bienvenidos amigos a un vídeo más espero que esté muy bien espero que le vaya bien recuerden suscribirse dale like al vídeo si todavía no lo han hecho y bueno quería grabar este vídeo ya que entramos en pleno invierno aquí en argentina y lo quería hacer aquí de noche porque a esta temperatura que estamos hace frío no sé en cuánta temperatura estamos en este momento que estoy grabando este vídeo pero hace frío no sé si ustedes pueden ver que estoy hablando mientras saliendo vapor por la boca por eso mismo por el frío que hace imagínense ustedes estamos en pleno invierno quería hacer este vídeo ya que es mi primer invierno como tal aquí en argentina ya que yo llegué como ustedes pueden ver el 29 28 de agosto aquí en argentina en 2019 y el invierno comenzó como tal aquí en argentina el 26 de junio y hoy 1 de julio ya tenemos tres o cuatro días e invierno si no me equivoco y las temperaturas les puedo decir que varían la mínima en dos grados y la máxima a 12 grados creo que hemos estado menos uno desde que yo estoy aquí creo que fue el primer día un domingo recuerdo yo que el que el monte la grama se congeló que me levanté temprano como todos los días a trabajar a las 8 porque me toca trabajar a las 9 de la mañana de verdad que quería hacer este vídeo desde hace mucho tiempo y si ustedes pueden ver miren cómo me sale vapor de la boca y les voy a decir más o menos a qué temperatura estamos ahora mismo son las 9 de la noche y estamos a 6 grados no sé si ustedes pueden ver camarógrafo no te muevas de ahí déjame mostrar a la cámara que estamos en 6 grados estamos en 6 grados y les voy a enseñar hoy es que hoy es miércoles les voy a enseñar los días de la semana que ya me aparece jueves viernes sábado domingo y lunes a cuánta temperatura vamos a estar estos días como ustedes pueden ver el jueves vamos a estar con la máxima de 11 grados y la mínima 4 y el viernes máxima 14 mínima 7 el sábado igual 14 mínima 5 el domingo 14 mínima 2 el lunes 13 con la mínima de 5 grados y algo también que he notado ya que la mínima lo dice el teléfono que a veces amanecemos un poco menos de lo que nos indica el teléfono por ejemplo dice que vamos a amanecer en 5 y amanecemos en 2 en 1 he visto que me estoy acostumbrando al frío mi primer invierno aquí en argentina y como saben mucho volvimos a fase 1 aquí en argentina de verdad que no podemos salir lo que me tocó fue grabar aquí a unos pocos metros de mi casa con la luz del poste que la tenemos ahí y así es que me tocó este invierno no me tocó salir quisiera recorrer algunas partes de aquí de argentina pero no se va a poder por la cuarentena pero esperemos que si pasa este invierno y todavía estamos en cuarentena esperemos que el 2021 pueda ir algunos sitios de argentina y por lo visto que los lugares más fríos de aquí de argentina son bariloche y tierra de fuego pero son los lugares que yo he investigado y son los más fríos de aquí de argentina en bariloche ha amanecido a menos 6 grados y ya con nieve imagínense ustedes y bueno imagínense yo tengo aquí esto que me regalaron para protegerme el cuello tengo una campera como tal con plumas y tengo un suéter no sé si ustedes pueden ver un suéter y abajo otro suéter para que para que no me de tanto frío aquí para poder sobrellevar el frío y algo que también ha aprendido y es a tener estufa yo vengo de un país que nosotros tenemos aire hasta en la sala para tener frío porque hace calor y aquí hay que tener estufa para que no dé calor porque no está matando el frío algo totalmente contrario así es el frío más o menos aquí en argentina y eso que yo estoy en zona norte de aquí de la gran buenos aires imagínense ustedes los sitios que ya le nombre anteriormente en el vídeo y como siempre amigos espero que les guste este vídeo recuerden que me pueden seguir en mis redes sociales que están en la descripción de este vídeo recuerden suscribirse dale like este vídeo y como siempre nos vemos unos días en un vídeo nuevo chao no